Muchachas sigues sonando así, para que reine la alegría en tu corazón, muchachas, así, de esta manera. ¡Vamos, Cholitos! ¡A la gente de las cámaras! ¡A la gente de las fotos! ¡A todos, vamos! ¡A la gente de los ricos! 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 ¡A la gente de los r ¡Vamos! ¡Aquí hay alguien! ¡Venca, frutas, piernas! ¡Vamos! ¡Arriba, frutas, alegría, alegría! ¡Aquí hay alguien! ¡A la familia de los ciudadanos! ¡Vamos! ¡Ahora te quiero ver! ¡La mamá que nos lo viene! ¡Es el monte de llamas vecinos! ¡Cuna de grandes pinetes! ¡Nada de duerme con seis dos amados! ¡Voy ya que está hecho al nombrarlo! ¡Con su destreza y coraje! ¡Señor Pérez! ¡Señor Pérez! ¡Señor Pérez! ¡Señor Pérez! ¡¡Abracing! ¡¡Fuerza para ustedes amigos! ¡Eso amigos miembros! ¡Eso amigos los gigantes! ¡Señor Pérez! ¡Señor Pérez! ¡Señor Pérez! La primera fuerza recién comienza, la balanza recién comienza y esto es mi bici chichona, mi bici chichona, mi bici chichona, y ha terminado por ahí, la meduca, el Samuel Grandote, Hugo González, a todos los amigos superiores, ¡Arriba! 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 ¡Bueno, bueno, con la mayor voluntad, y nos vuelve a un hijo, el amigo Marcelo de Tamao de Francia, siempre está volando a la visita. ¡Lanzado! 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 ¡Gracias! 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 ¡El absoluto estado en el superacerá! ¡Gracias al hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!